¡Aquí Alexandra Villaruela Abrego y te deseo la bienvenida a otro episodio de Alexandra TV! Hoy es mi cumpleaños, hoy estoy cumpliendo años, entonces decidí hacer algo un poco especial, un poco diferente para el episodio de esta semana. Lo que hice es que escribí una letra, escribí una carta a la Alexandra de hace 10 años, a esa joven adolescente que se sentía tan confundida, tan perdida. Escribí una letra donde le doy mis consejos y las lecciones que hubiera yo querido saber a esa edad. Voy a tratar de leerte esta carta sin llorar porque vengo de filmar el episodio en francés y en inglés de este episodio y no paraba de llorar como un bebé, así que voy a tratar de hacerlo sin llorar esta vez. Y lo que quiero que tú hagas es que en la sección de comentarios quiero que escribas qué es que tú le dijeras a el joven o la joven de hace 10 años que tú eras, qué le dijeras a esa persona. Así que sin más tardar, pues empecemos. Querida Alexandra, vienes de cumplir 16 años y eres tan rebelde. Quieres ser libre, quieres volar con tus propias alas y no te conformas y no escuchas las reglas. En este momento de tu vida, eso te está causando muchos problemas, pero créeme que más tarde te darás cuenta que es eso, que es esa alma rebelde que hará de ti la mujer que siempre ha sido destinada de ser. Aunque todo el mundo te diga que tienes que hacer más como los demás, quiero que sigas haciendo lo que tú haces. Quiero que sigas siendo tan rebelde y teniendo esa confianza, esa seguridad que a veces me digo ni es normal para una joven de 16 años. Pero ten un poco cuidado igual. Quiero que tengas cuidado y que trates de mancar la escuela menos, porque siempre estás mancando la escuela para ir al centro comercial, para ir al parque con amigos. Quiero que pares de salir en el medio de la noche por la ventana del susol para ir a hacer la fiesta con amigos y amigas. Es peligroso hacer eso. Y quiero que le des menos dolores de cabeza a tu mamá. Ella te ama tanto y solo quiere lo mejor para ti. Es por eso que no te dejas salir después de las 10 de la noche. Es por eso también que no paras de decirte que tus uñas largas que te haces y también tu delineador que te pones alrededor de tus labios en café y el delineador que pones sobre tus pestañas o sobre tus cejas, quiero decir, pues eso no está sexy, no es bonito. Pero ¿para qué decírtelo? Tú tienes una cabeza tan dura que es muy probable que vas a ser el contrario de lo que te estoy diciendo. En este momento tú no sabes, no tienes ni la menor idea de qué vas a hacer más tarde. Te sientes tan confundida, ya lo sé. No eres buena en la escuela, no escuchas, no haces tus deberes, siempre mancas tus cursos, pero nunca dejes que nadie te haga creer que porque no eres buena en la escuela no serás excelente en la vida. Aunque no sabes a dónde estás yendo y qué es lo que vas a hacer más tarde, hay esa pequeña voz dentro de ti que te dice que va a ser grande, que va a ser mismo legendario. No sabes de dónde viene esa pequeña voz, pero siempre está ahí. Cree en ella. Ella te va a guiar. Pronto tendrás tu primer novio. Él es unos cuantos años más viejo que ti. Ya lo conoces. Es el chico el más popular de la escuela, el que todas las otras chicas quisieran tener. Después de eso, muchas personas van a inventar rumores sobre ti. Al principio eso será muy difícil, pero después esa pequeña voz dentro de ti te dirá que todo eso es simplemente una preparación para la grande vida que debes y que vas a vivir. En realidad, un día te darás cuenta que todo es una preparación para tu gran destino. Ya sabes que un día vas a escribir un libro. En este momento tú piensas que va a ser a tus 50 años, pero créeme, va a ser mucho más pronto de lo que te esperas. Entonces sigue escribiendo. Escribe los poemas. Escribe en tus diarios. Simplemente escribe. Ya pasas tantas noches despiertas sola en tu cuarto haciendo solo eso. Y es ahí que esa pequeña voz viene a hablarte. Lo sientes, ¿no? Ni necesito decírtelo. Vas a hacer grandes cosas, Alexandra. Lo has mismo escrito en tus diarios a tu edad. No quiero asustarte, pero creo que es importante que te lo diga. Los próximos cuatro años serán muy difíciles. Habrá muchos momentos donde te sentirás perdida, confundida y muy seguido triste. Te van a romper el corazón. Hay gentes que van a salir de tu vida y pasarás por grandes dificultades. Pero eres tan fuerte. Entonces no te preocupes, porque todo eso solo te hará aún más fuerte y otra vez te estará preparando para tu vida. Y además, todas esas cosas serán parte de tu historia. Honestamente, Alex, no tengo ningún consejo para ti. Haz los errores que vas a hacer, las malas decisiones, mismo las estupideces. No importa, porque te prometo que en diez años esas cosas harán hecho de ti una mujer excepcional y estarás viviendo la vida que siempre quisiste vivir. Te lo prometo, Alex. Un día mirarás atrás y no te vas a arrepentir de nada. ¿Te gustó este video? Si la respuesta es sí, pues hay tres cositas que quiero que hagas antes que te vayas. Primeramente, asegúrate de suscribirte a este canal YouTube. Suscríbete, porque a todas las semanas, a todos los jueves, hay nuevos videos aquí. Así que no quieres mancar eso. La segunda cosa que quiero que hagas es de visitar mi sitio web, alexandrabiaruel.com y suscribirte a mi lista de correos electrónicos. Porque a todas las semanas también te envío correos gratuitos y con consejos y estrategias de coaching que no vas a ver aquí sobre YouTube. Así que asegúrate también de suscribirte a mi lista de correos sobre alexandrabiaruel.com Y la tercera cosa que quiero que hagas es que compartas este video. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Compártelo sobre Facebook, sobre Twitter, sobre Instagram, por todo lado, sobre el mundo del Internet. Como Maya Angelou lo ha dicho tan bien, cuando aprendes, enseña. Entonces, todo lo que has aprendido en el video de hoy, pues asegúrate de compartirlo y de enseñarlo a otras personas. Así que nos vamos a ver la semana próxima para otro episodio de Alexandra TV. Y hasta ahí, no te olvides de amar la vida, de amar a los demás y de amarte a ti mismo. Hasta pronto.